Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de pollo, una receta perfecta, nutritiva y lo más importante, riquísima, empecemos. Para hacer esta receta vamos a utilizar 3 filetes de pollo que ya están limpios y listos de ser utilizados, como puedes ver están un poco gruesos. Ahora bien, vamos a necesitar media cebolla, una hoja de laurel, una cucharadita de sal, dos dientes de ajo, un clavo de olor y cinco pimientas negras enteras y si no tienes enteras puedes ocupar en polvo. En una olla yo ya tengo hirviendo un litro y medio de agua y aquí voy a poner las piezas de pollo. Recuerda, si no tienes filetes de pollo puedes utilizar una pechuga entera de las que vienen con hueso y también te sirve. Agregas los ajos, la cebolla que puede ser también de la amarilla y vamos a agregar lo que son la hoja de laurel, el clavo de olor que le da un aroma divino y las pimientas negras. Ahora bien, vamos a tapar y vamos a cocer muy bien. Recuerda también que aquí agregamos la sal, si no te gusta la sal puedes agregar consomé de pollo en polvo y también queda muy rico. Dejamos que se cocine y te muestro las verduras. Vamos a utilizar media taza de apio bien picadito, una taza de papas, aquí estas papas yo ya las tengo en agua para que no se pongan negras y las corté bien pequeñas. Media taza de chícharos, media taza de zanahorias bien picadas. En una ollita vamos a meter lo que son las zanahorias y aquí vamos a dejar cocer por dos o tres minutos. Aquí mismo también agregamos las papas, si las haces a fuego alto van a estar aún más rápido. Luego de tres minutos vamos a revisar si están suaves y si están lo suficientemente suaves de que le metes el cuchillo y se corta, quieren decir que está lista. Así que dejamos enfriar y luego vamos a filtrar el agua. Vamos a hacer el aderezo utilizando una cucharadita de mostaza, una taza de mayonesa, una taza de crema ácida, utilizaremos una cucharadita de sal y el jugo de medio limón. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar todos los ingredientes en una taza y es muy importante que hagas esto con tiempo porque una vez que hagas este aderezo vas a refrigerarlo. Al momento de refrigerar no solamente permites que los condimentos se junten y agarren un rico sabor, sino que también el aderezo se espese y de esa manera tu ensalada de pollo te va a quedar aún más rica. Agregamos la sal y la mostaza y aquí vamos a mezclar muy bien. Recuerda el limón que yo estoy utilizando es amarillo pero puedes usar del verde y igual te queda muy rico. Y si no te gusta el limón puedes usar vinagre de manzana, una cucharadita. Yo como gusto personal agrego un poquito de pimienta negra molida pero esto es al gusto. Y este aderezo también lo puedes utilizar si haces una ensalada de pollo con pasta también queda muy rico. Pero en este caso lo vamos a hacer nada más con las verduras, queda delicioso y lo más importante se ve muy elegante a la hora de servir. Así que mezclamos y reservamos en el refri. Luego vamos a revisar el pollo. Es muy importante que esté bien cocido porque de esa manera evitas la salmonella. El pollo tiene que estar absolutamente blanco. Dejas cocinar y enfrías. Y una vez que ya esté cocinado lo vas a sacar y lo vas a cortar en los pedacitos que desees. En este caso yo lo voy a cortar en pedacitos pequeños porque quiero que se vea muy bonito y que las piezas de pollo no se vean muy grandes comparadas con la de las verduras. Ahora bien, la otra opción que tienes es desmenuzarlo. O sea, deshebrarlo y de esa manera también te sirve como una ensalada de pollo pero ya esa te serviría más como un estilo si vas a hacer un sándwich. Pero si vas a hacer una ensalada de pollo para navidad yo te recomiendo esta. Se ve muy bonita, queda muy elegante y lo más importante con un sabor delicioso. En una taza grande vamos a colocar lo que es el pollo y aquí vamos a empezar a agregar los ingredientes. La zanahoria y las papas ya les quité el agua, las filtré muy bien y se las agrego. Y una cosa muy importante es que te fijes que las papas no se sobre cocinen para que cuando las mezcles no se te hagan masa y se mantengan con su textura. Aquí vamos a agregar lo que es el apio que queda riquísimo y si no te gusta el apio puedes agregar pedacitos pequeños de brócoli y también queda rico. Agregamos los chícharos precocidos que es muy importante mencionar eso. Agregamos el aderezo que preparamos y como puedes ver se ve súper cremoso y quedó bien espeso porque estuvo refrigerado. Si te gustan las recetas así bonitas, rápidas, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas de todo tipo. Yo les comparto absolutamente de todos los países para variar el menú. Aquí vamos a mezclar muy bien. Es importante que lo hagas con una espátula, no lo hagas con un tenedor porque luego desbaratas las papas. Si lo haces con un cucharón o con una espátula vas a hacerlo muy bien y se te va a mantener muy bonita. Oye y es que yo digo bonita porque a mí siempre se me hace que la comida si no se ve bien, aunque tenga buen sabor, si no se ve bien pues no me la como. Siento como que ay no, no se ve bonita, no se ve rica. Tiene que verse muy rica y de seguro cuando una comida se ve rica seguro si está rica. Luego la vamos a servir sobre lechuga. Aquí puedes variar. Puedes poner lechuga, puedes poner también algunas manzanas cortadas alrededor. Puedes variar la decoración, siempre es al gusto. Pero si haces esta receta, esta receta te sirve para 10 personas. Si comen pues de manera normalita, ¿verdad? Pero si son bien comelones como yo, entonces quizás te sirve para unas 7 o 8 personas. Yo te recomiendo que hagas esta cantidad si tienes tu familia de 10 personas y así haces un pollo al horno, haces otras cosas y cada quien se sirve. Y de esa manera yo te ofrezco recetas para tu navidad, recetas para celebrar en familia y mira, riquísimo. Si te gustó la receta regálame un like, compártela con tu familia y yo por el momento me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Chao.